Izado de bandera en las Cortes que nos recuerda que somos europeos. Un 9 de mayo pasado por agua en el que no podía faltar el himno. Tampoco el espíritu reivindicativo. La Unión Europea no es solo intercambiar o compartir el color de los billetes. No somos europeos por compartir el Banco Central, somos europeos porque creemos en una forma de entender las relaciones laborales, las relaciones sociales. Es un proyecto a mejorar, pero es un proyecto a consolidar y un proyecto a reconocer las tremendas virtudes que ha tenido para nuestra tierra y para toda España. Un día deslucido por la lluvia pero que no ha impedido recordar que somos europeos, que llevamos formando parte de la Unión Europea 30 años ya en este 2016. La mayor parte de representantes políticos de Castilla-La Mancha coinciden en que la Unión debe afrontar ahora nuevos retos como por ejemplo esa tremenda crisis de refugiados. No solo hablar de cifras, sino hablar de ciudadanos. Hablar de cómo viven nuestros ciudadanos, qué oportunidades tienen nuestros ciudadanos y que tenemos que abrernos y que tenemos que recibir a los que vienen a vivir, porque en otras partes del mundo no pueden hacerlo, recibirlos con todo el cariño y desde luego en toda la ilusión. Un proyecto europeo que sigue aportando a Castilla-La Mancha cerca de un 15% de los fondos regionales. En regiones como Castilla-La Mancha lo hemos percibido directamente y por eso creo que tenemos la obligación de defender su continuidad e incluso su profundidad. Un 9 de mayo de reflexiones para seguir compartiendo democracia, libertades y formas de entender el mundo. Un 9 de mayo para seguir compartiendo más Europa.